en el caso de la ruta E53, ruta que lleva al corredor serrano. Lo tenemos en comunicación al concejal Nicolás Martínez Dalque, que lo saludamos desde los micrófonos de Buena Vista Radio. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Pero muy bien acá de escucharte. Y, bueno, preguntar sobre esto, ¿no? Sobre una noticia que veíamos ayer desde, bueno, de tu gestión, básicamente. Están pidiendo un congelamiento de las tarifas de los peajes, ¿no? Que van a volver a subir, dicho sea de paso, ya lo han anunciado, ¿no? Sí, sí. En realidad nosotros venimos escuchando el reclamo de muchos vecinos, que el día atrás se conoció que la empresa Camino de las Sierras había solicitado a la RCEP un aumento, y está previsto una audiencia pública para el día 5 de marzo, un aumento de las tarifas, que va a llevar el peaje en abril a 70 pesos y en agosto para 80. Realmente la situación económica, no solamente de los mendelaseños, sino de la general del país, es muy preocupante, ¿no? Y más es hablar en Córdoba con una inflación que data de 3,9 en enero, 3,9%. Claro. El peaje para nosotros es algo prácticamente como de primera necesidad, ¿por qué? Porque estamos obligados a la mayoría de los habitantes de Mendialasa, que trabajan en Córdoba, y que tienen en muchos casos el marido y la mujer, la pareja, que trasladarse en su vehículo, a pasar cuatro veces por día, y escuchar un aumento nuevamente, la verdad que no quedan más, como siempre digo, no quedan más huequitos en el cinturón para ajustar. En ese sentido, lo que nosotros planteamos, pisar la pelota, pedirle directamente a la provincia y a las empresas, que en el marco de la ley de solidaridad nacional, que salió aprobada hace poco tiempo por todos los diputados cordobeses, que había que hacer un esfuerzo, que había que congelar, sacar los subsidios, poner subsidios para congelar el precio del transporte, que en ese sentido Córdoba se sumó, y Mendialasa recientemente también se sumó, firmando el convenio para que por cuatro meses no se aumente el transporte público, creo que es la oportunidad también de que Córdoba, de un pasito más, y adhiera a esta ley, como lo hizo recientemente Santa Fe hace 15 días, y congeló las tarifas por 60 días. Eso es lo que pedimos, ¿no? Nosotros valoramos, y los Mendialasa, en este caso también un montón, por eso después muy bien en la acción de gobernadores que haremos, todas las obras que hace el gobierno de Córdoba, que está a la vanguardia a nivel nacional, en obras en la provincia. Lo que sí creemos es que por ahí se puede pisar la pelota por un par de meses, congelar este tipo de aumentos, hasta que tanto la economía, los sueldos, y la inflación merme, como para poder alivianar un poco más. Eso es lo que estamos solicitando. Bien, y ahora, digo, ¿no? Se hace difícil ya cuando hay una familia, que en muchos casos hay dos autos en casa, digo, es imposible pensarlo, ¿no? Pero ahora otras localidades, digo, que también forman parte, porque la Ruta E53, que es uno de los accesos a Córdoba, tiene varias localidades. ¿Tuviste contacto con algunos concejales cercanos, o por lo menos tuviste el llamado de algunos que dijeron vamos a apoyar en esta, o...? No, mira, el tema del peaje, yo lo vengo trabajando hace varios años, en una oportunidad, cuando yo pedí crear un consejo asesor de la tarifa de peaje, me dio alas, que me lo rechazo, el oficialismo, me dio alas, se armó, posteriormente a eso, y ahí sí tuve llamado, esto fue en el año 2006, 2007, un encuentro de concejales para hacer un pedido de camiones a la sierra. En ese momento hicimos un pedido de camiones a la sierra para alguna tarifa diferencial, nunca tuvimos una respuesta en concreto y se iluyó esto. Yo, año tras año, voy a las audiencias públicas, participo, casi en soledad, en la última audiencia pública, fui el único orador y expositor de la provincia de Córdoba, para que te den una idea, que está poco legitimado allá por la gente, que no participa, que los funcionarios tampoco participan, pero bueno, creo que es el ámbito y la herramienta para usar y expresar y levantar la voz y tratar de conseguir cosas, ¿no? En este caso, no, no tuve ningún contacto con ninguno, sí, estoy convencido, y lo he planteado en otras audiencias públicas, que por una cuestión de, hay inequidad con respecto a Mendiolas, que desde el éxito de Mendiolas a la cabina de peaje hacemos 4 kilómetros, es la diferencia, tenemos que pagar lo mismo que una persona que se sube en el camino del cuadrado, por ejemplo, en Valle de Armoso, y sale al peaje de la E53 para hacer también lo mismo que nosotros lo hacemos 4 kilómetros. Claro. Esa es otra discusión que lo hemos planteado, que la empresa lo fundamente de otra forma, no estamos de acuerdo en eso, respetamos lo que ellos dicen, pero no estamos de acuerdo, pero hoy pedimos esto, este esfuerzo, esta empatía, ¿no? Es una forma de empatizar con el bolsillo del vecino, de la gente, ¿no? Entonces estamos planteando esto. Bien, excelente. Bueno, la verdad que queríamos tener tu relato y seguir esta noticia, ojalá que se pueda, bueno, llegar a buen puerto, porque hablamos de muchos vecinos que se mueven a la ciudad, como bien decís, es una ciudad que está cerca de la ciudad capital, y bueno, y la verdad que pagar por un aumento nuevamente se va a hacer muy difícil para la familia, ¿no? Y muy complicado, muy complicado, porque uno va ajustando, como te decía, el cinturón, y ya no quedan huecos, y entonces, no te queda otra, porque vos imagínate que para pasar el peaje para ir a trabajar a Córdoba, si no querés pasar el peaje y querés evitarlo, tenés que hacer el doble de kilómetros, yéndote hasta el Vila, y transitando por Donato Álvarez o por Bodero y Recta Martínal. Entonces está complicado, ¿no? Eso es lo que pedimos, un esfuerzo, como se ha hecho siempre y el Córdoba ha hecho esfuerzos como para pedir y para pagar los impuestos y que se puedan hacer todas las obras que se han hecho en Córdoba, que son un montón, que la verdad que valoramos un montón el empuje del gobernador, la fuerza, para que Córdoba no pare, para el progreso, pero bueno, hoy el esfuerzo lo estamos haciendo todos con la situación terriblemente económica que ha dejado este último gobierno nacional, que nos va a costar que la rueda de la economía, que la inflación baje y que podamos tener un poquito más de dinero en nuestros bolsillos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, empatizar con el bolsillo y con la situación. Bien, concejal Martínez Dalque, muchísimas gracias por el contacto con la radio y estaremos a disposición, tienen los micrófonos a disposición para cuando usted quiera, ¿sí? Dale, muchas gracias a usted por llamar y por difundir. Ahí está. Chau.